Si sientes que sabes que no sabes nada, estás en el canal correcto. Hoy presentaremos Fotosíntesis Fase Luminosa. Fotosíntesis Fase Luminosa Hola amigo Noobster, hoy día vamos a hablar de la fotosíntesis y vamos a iniciar con cosas que a veces tu profesor se olvida. La fotosíntesis es un proceso en el cual la planta consigue su propia energía para realizar distintos procesos metabólicos. Para esto te voy a presentar esta pequeña inofensiva planta, ha sido escogida al azar, no te asustes. Para que esta plantita pueda crecer y ser una plantota, vas a necesitar de energía. Y para conseguir energía, tu plantita va a requerir de los siguientes ingredientes. Primero unos rayos del sol, luego le agregas 6 moléculas de CO2. Finalmente le agregas 12 moléculas de H2O, es decir agua. Con esto lo revuelves bien y como resultado nos va a dar una glucosa. Aparte 6 moléculas de oxígeno y 6 moléculas de agua. Si te has dado cuenta, la planta absorbe CO2 y entrega oxígeno. Es por esto que se dice que las plantas son buenas para el medio ambiente, porque nos entregan el oxígeno que nosotros respiramos. Tu te preguntarás, ¿dónde está la energía? Pues este símbolo raro es una glucosa y las glucosas otorgan energía. Exactamente por cada gramo de glucosa, nosotros tenemos 3.79 kilocalorías. Ahora te voy a enseñar en dónde se realiza la fotosíntesis. Primero busquemos en esta hoja. Como tú debes saber, una hoja es un órgano de la planta. Y cada órgano está constituido por diferentes tejidos. El tejido en donde se realiza la fotosíntesis se llama parénchima clorofiliano. También es conocido como clorénchima. Y se encuentra en una zona llamada mesófilo. Como tú sabes, todos los tejidos están constituidos por células. Y esta va a ser una representación de una célula. Dentro de la célula se encuentran los cloroplastos. Los cloroplastos son organelas cuya función específica es realizar la fotosíntesis. Y si te fijas en el dibujo, te das cuenta que los cloroplastos tienen unos discos. Cada disco se llama tilacoide. La unión de todos estos discos se llama grana. Y cada grana está unido a otra grana por un puente llamado lámela. Todos estos elementos se encuentran como que digamos flotando dentro de un espacio llamado estroma. Bueno, la fotosíntesis consta de dos fases. Una fase llamada la fase oscura. Es también conocida como el ciclo curl beam. Y esta se realiza dentro del estroma. La otra fase es llamada luminosa. Y esta se realiza en cada uno de los tilacoides que vemos acá. Así que primero te voy a explicar cómo funciona la fase luminosa. Esta figura horrorosa representa uno de los tilacoides. Y es aquí donde se va a realizar la fase luminosa. La cual va a constar de cuatro etapas. La primera de ellas se va a llamar fotoexcitación de la clorofila. Así que te voy a enseñar cómo se fotoexcita una clorofila. En el dibujo vas a encontrar dos círculos verdes. Son los fotosistemas 1 y 2. En cada uno de estos fotosistemas vamos a encontrar nuestra clorofila. Y a esta la tenemos que excitar. Sin embargo, estas clorofilas no se excitan de forma tan fácil. Se hacen de robar. Por ejemplo, el fotosistema 680 tiene un tipo de clorofila que solo se va a excitar con un tipo de luz. Una luz que tenga por longitud de onda 680 nanómetros. Es igual en el fotosistema 700. Ahí tiene un tipo de clorofila que se va a excitar solamente con una luz que tenga por longitud de onda de 700 nanómetros. Ahora, ¿qué significa cuando una clorofila se fotoexcita? Pues significa que la clorofila está tan excitada que va a botar dos electrones. Y estos dos electrones van a ser transportados por la cadena transportadora de electrones. Que son estos círculos que están en la gráfica. Yo te voy a decir los nombres y tú vas a tener que memorizarlos. Así que manos a las ubres. Todo este proceso se inicia enviando rayos del sol con longitud de onda de 700 nanómetros al fotosistema 1. Esto va a generar que el fotosistema se excite y bote dos electrones. Estos dos electrones van a ir al elemento de la derecha llamada federroxina. La federroxina está llena de electrones. Al capturar dos electrones va a botar otros dos electrones a la enzima que se encuentra a la derecha. Si se dan cuenta, nuestro fotosistema 1 se ha quedado sin dos electrones. Pero lo va a recuperar gracias a que va a llegar una luz del sol con longitud de onda de 680 nanómetros. Y va a excitar al fotosistema 2. De la misma forma que en el caso anterior, el fotosistema se va a excitar y va a botar dos electrones. Estos dos electrones se van a ir a la plastoquinona. Quien también estaba llena de electrones, por lo tanto va a botar otros dos electrones al citocromo B y F. El citocromo B y F va a botar otros dos electrones a la plastocianina. Y la plastocianina va a botar dos electrones al fotosistema 1. Logrando que de esta forma el fotosistema 1 recupere los dos electrones que había perdido antes. Ya casi acaba la primera etapa de la fotoexcitación de la clorofila. Si te das cuenta como resultado, tenemos en que nuestra enzima ha adquirido dos electrones. Y nuestro fotosistema 2 se ha quedado sin dos electrones. Lo complicado de esta etapa es simplemente los nombres. Pero vamos, te has aprendido el horrible nombre de los padres de tu pareja. Aprenderte estos nombres es mucho más fácil. La siguiente etapa se llama fotólisis del agua. Foto es luz y lisis es división. Entonces en este proceso, mediante la luz, vamos a dividir una molécula del agua. Pues nuevamente manos a las humbres. La planta absorbe agua desde su raíz que lo lleva hasta el tilacoide. Al mismo tiempo absorbe luz del sol, el cual llega directamente a la molécula del agua. Y lo divide en dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Cada hidrógeno pierde el único electrón que poseía. Por lo cual se transforman en iones positivos de hidrógeno. El oxígeno sale del sistema. Recuerda que las plantas expulsan oxígeno. Los dos iones de hidrógeno se van arriba en la enzima color naranja. Y los electrones sobrantes regresan al fotosistema 2. Con lo cual el fotosistema recupera los electrones que había perdido. Ahora vamos a pasar a nuestra etapa número 3. Y esta se llama fotorreducción. Acá vamos a ver el trabajo que va a realizar la enzima que se encuentra arriba. Su nombre se llama napreductasa. Y tiene este nombre porque va a reducir el nap. Si tú te acuerdas, esta enzima posee dos electrones y además dos iones de hidrógeno. Con estos elementos, esta enzima va a coger el nap que se encuentra en la estroma. Y lo va a transformar en un napch. Esto es lo importante porque en la fase luminosa una de las cosas primordiales es transformar el nap en napch. No te olvides. La siguiente etapa se llama fotofosforilación. Y no te asustes con el nombre. Lo que pasa es que vamos a trabajar con fósforo. Fotofosforilación. Para esto vamos a utilizar esta enzima. Se llama ATP sintetasa. Y no es que no tenga tetas. Lo que pasa es que esta enzima va a sintetizar el ATP. En la etapa 1 se movían los electrones en la cadena transportadora de electrones. Este movimiento liberaba energía. Lo cual bombeaba protones desde el estroma hasta el interior del tilacoide. Esto es conocido como el gradiente protónico. Los protones activan nuestro ATP sintetasa. Una vez activado, esta enzima va a coger el ADP. Va a coger un fósforo. Los va a unir y va a salir un ATP. Recuérdalo. Une el ADP con el fósforo para obtener ATP. Quiero que tengas presente que estas cuatro etapas es conocida como fotofosforilación no cíclico o acíclico. Acá se genera ATP y Napsh. En algunos casos la planta no va a necesitar Napsh y solo ATP. Para este caso necesitamos solamente una fotofosforilación cíclica. Donde vamos a excitar solo el fotosistema 1 para que el electrón tenga este comportamiento. Si se dan cuenta no funciona el fotosistema 2. Con este movimiento de electrones genera un gradiente protónico y ya con esto se genera el ATP. Y eso es todo que debes recordar. En resumen, la fase luminosa recibe luz, agua, nap, ADP, fósforo y como resultado vamos a tener oxígeno, ATP, Napsh. Si bien ya sabemos para que se va a utilizar el oxígeno, no sabemos para que se va a utilizar el Napsh y el ATP. Estas dos moléculas se van a utilizar en la fase oscura o el ciclo Kelvin. En el ciclo Kelvin vamos a utilizar ATP, Napsh, CO2 y nos va a dar por resultado fósforo, ADP, Napsh y lo más importante, glucosa. Me imagino que te has dado cuenta que mucho de lo que bota una fase es recogida y consumida por la otra fase, son complementarias. En este video no nos vamos a enfocar en el ciclo Kelvin, para eso he creado un video adicional y te pido que hagas clic si es que quieres saber más a fondo sobre este ciclo. Y ya para terminar te voy a presentar este esquema en forma de resumen, recuerda que todo lo que entra termina saliendo, por eso te he puesto en colores cada uno de los átomos para que veas como entra y como sale. Por ejemplo, el carbono del CO2 termina saliendo como el carbono de la glucosa, el oxígeno del agua termina saliendo como el oxígeno del medio ambiente y así sucesivamente. Esto es todo, ya acabo el video, no te olvides darle me gusta al video, inscribirte en mi canal, agregarme a Facebook y seguirme en Twitter, sabes que con mis clases todos los temas son fáciles.